vuelven las 24 horas ciudad de segorbe con 1500 euros en premios este mes de julio vuelven las 24 horas ciudad de segorbe con 1500 euros en premios tras varios años sin el tradicional campeonato de las 24 horas el club deportivo fútbol sala segorbe ha decidido recuperar de forma renovada este histórico torneo veraniego de momento ya podemos adelantar las fechas 26 y 27 de julio finales 28 de julio por la tarde los partidos se jugarán en el pabellón polideportivo de segorbe y los premios son 1000 euros al campeón 400 euros al subcampeón y 120 euros al tercer clasificado